¡Suscríbete al canal! Te despertabas por la madrugada solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos y no un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regrésame mi corazón, no voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir ¡Ay, le, 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 Lo que sentimos sin un motivo En que tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, me voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escuche bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón pa' vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón pa' vivir Regresame mi corazón, me voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escuche bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz